Ni los brujos lo saben, esto funciona en un solo día. Hoy te traigo el ritual de la abundancia más poderoso para que cambies tu vida completamente, para que atraigas salud, dinero, amor, sobre todo energías positivas, para que lleguen las bendiciones a tu vida y que te olvides ya de tantas desgracias, de tanta pérdida, de tanta cosa negativa que te viene sucediendo. Hoy lo vamos a eliminar y erradicar completamente. Para esto vamos a utilizar el elemento espiritual más mágico que existe, el elemento por excelencia que absorbe energías negativas, que es el ajo. El ajo es un importante elemento espiritual, no es solamente para las comidas. Si bien la gran mayoría de las abuelas lo utilizan y queda tan rico en las comidas que se ponen tan sabrosas, el ajo también tiene propiedades que absorben energías negativas y nosotros podemos usarlo hoy mismo para cambiar nuestra vida, para erradicar toda esa energía negativa y así poder atraer todo lo positivo a nuestra vida. Este ritual es muy pero muy sencillo. Por eso lo único que vas a necesitar, el único ingrediente, una cabeza de ajo. Tomá una cabeza de ajo porque después vamos a seleccionar un ajo, un diente, que es el que va a cambiar tu vida. Pero primero que nada, lo primero que tenés que hacer es tomar una cabeza de ajo y tenés que ir desprendiendo la cáscara, tenés que ir quitándole la cáscara a la cabeza del ajo. La tenés que ir sacando y mientras le vas sacando la cáscara repetís, elimino la pobreza de mi vida, elimino el desamor, elimino la enfermedad. Cada vez que sacás una cascarita de ese diente, de esa cabeza de ajo, decís, elimino esto negativo, elimino la pobreza, elimino el desamor, elimino el desempleo, elimino la enfermedad, elimino la escasez. Y toda esa cáscara, primero que nada, lo que tenés que hacer es que la tenés que quemar. Toda la cáscara de la cabeza de ajo la tenés que quemar porque esto limpia y purifica el ambiente. Es increíble lo bien y lo rápido que esto funciona. Entonces empezás a quemar esa cáscara, la prendés fuego. Pero mientras repetís, con esta cáscara se purifica todo mi ambiente. Dejalo ahora también en los comentarios. Con la cáscara se purifica mi ambiente. Decretalo en la caja de comentarios para ya empezar a tenerlo ahí, para ya empezar a que sea una parte de vos. Después, lo siguiente que hay que hacer es que tenés que activarlo, tenés que frotar toda la cabeza del ajo, toda la cabeza. Ajito por ajito lo tenés que frotar con tus manos. Antes, previamente, tenés que frotarte bien las manos para activar la energía psicotrónica. Porque todos tenemos energía psicotrónica. Todos los seres humanos tienen energía en sus manos. Por eso hay ramas como el Reiki que funcionan tan bien, son tan sanadoras, tan positivas. Entonces, activamos justamente esta cabeza de ajo y después tenés que seleccionar un diente de esa cabeza. Hay muchas personas que eligen el más grande, sino también lo que podés hacer es cerrar tus ojos e ir tocando diente por diente cada uno de esos ajitos hasta seleccionar el que más te convenza, hasta seleccionar el que vos sientas que es el tuyo, el que vos sientas que es para vos. Una vez que ya tenés ese ajo, el que vos sientís que es para vos, el que vos sientís que va a cambiar tu vida, lo vamos a activar dándole tres golpecitos sobre la mesa, sobre el suelo, sobre lo que tengas adelante. Le das tres golpecitos así. Y con eso repetís. Activo este ajo para la llegada de bendiciones a mi vida. Lo repetís con mucha fe, fuerza y emoción durante tres veces también, pero tenés que sentir internamente cada palabra. Tenés que repetirla sintiendo que cada palabra ingresa a vos, a tu ser, a tu centro, a tu cuerpo. Ingresa y penetra cada palabra. Una vez que hiciste eso, ese diente de ajo va a ser tu talismán, tu amuleto. Tenés que colocarlo debajo de tu almohada por siete días. Porque eso va a literalmente absorber y chupar toda la energía negativa de lo malo que te pueda estar ocurriendo. Quizás no te guste el sabor del ajo, el aroma que puedas dejar, pero este es imprescindible para que tu vida mejore. Es fundamental que lo hagas para que ese ajo absorba toda energía negativa. Dejalo siete días y después, al cabo de los siete días, ni lo toques. Agárralo con una bolsa y tiralo bien lejos en la naturaleza porque va a estar cargadísimo de energía negativa. Entonces, agárralo con una bolsa, tiralo lejos y mirá como toda tu vida prospera y mejora. Comprobalo porque esto puede hacer maravillas en tu vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirá este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y de la ley de la atracción.